El maestro me dijo, ahora, mami, me gustó. El maestro, que eso cosa es... Es el título de la canción, del número, que van a interpretar ahora, donde va a participar nuevamente Mark Clinton. Un aplauso lindo. Mami, me gustó. Conjunto, Arsenio Rodríguez. La canción, del número, que va a participar nuevamente Mark Clinton. La canción, del número, que va a participar nuevamente Mark Clinton. La canción, del número, que va a participar nuevamente Mark Clinton. La canción, del número, que va a participar nuevamente Mark Clinton. ¡Suscríbete al canal! Esta más alegría, siempre más bien. ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Un momento, porque esto no se puede quedar así... Un momento, porque esto no se puede quedar así. ¡Qué belleza, eh, aunque no sean los mismos idiomas, la música! ¡Nos une a todos una belleza, la interpretación de estos dos muchachos! y de la orquesta acompañándonos de verdad que sí muchísimas gracias